Este martes el gobierno informó que los nicaragüenses construían dos caños fluviales en el norte de la isla Portillo, cerca de la desembocadura del río San Juan, y como prueba está una imagen de satélite donde se aprecia una draga. Eden Pastora, delegado del gobierno nicaragüense en la frontera, señaló que Costa Rica no quiere el desarrollo de su vecino país, porque cerca de unos 500 mil nicaragüenses dejarían territorio costarricense y pondría en peligro las cosechas de café, caña y banano. ¿Por qué les molesta el desarrollo de Nicaragua? Porque al desarrollarse Nicaragua se vienen 50 mil, 500 mil nicaragüenses que están en Costa Rica, entonces van a tener problemas serios con la cosecha de café, la cosecha de la caña, el banano, la construcción en las ciudades. Por su parte, el canciller costarricense Enrique Castillo confirmó que Nicaragua ya contestó la protesta enviado por el gobierno costarricense. En la carta, las autoridades nicas niegan la existencia de dos nuevos caños en Isla Portillos, y asegura que no darán permiso al personal del MINAE para que efectúe una inspección. Ellos no pueden prohibir nada, esa es una obligación nuestra y a Nicaragua no tenemos que pedirle permiso y Nicaragua tiene que dar o negar permisos, eso no le corresponde a ellos. Nuestra única obligación es comunicarle a la corte, comunicarle a Ranzar, comunicarle a Nicaragua como notificación, pero no pedirles permiso. Ellos pretenden que tengamos que pedirles permiso, pero bueno, ya sabemos que es parte de la actitud prepotente de ellos e irrespetuosa de las órdenes de la corte. Ante la invasión de Nicaragua, el gobierno costarricense hizo una protesta al gobierno de Daniel Ortega. Se pidió una reunión con el secretario de las Naciones Unidas, el presidente de la Corte Internacional de Justicia y el secretario de la Convención Ranzar, a cuyo ente también se le presentará una denuncia. Desde el 2011, la Corte Interamericana de Justicia en La Haya prohibió el ingreso de militares, civiles y policía de ambos países a Isla Calero ante la demanda que presentó Costa Rica por la primera invasión nicaragüense en octubre del 2010.